En la categoría Infantil, a Paula Grisda Albao de Arán. Y José Juviaz, que lo diga en el lado. Campeones de los mil gris en la categoría Infantil. En la categoría Infantil, a Paula Grisda y José Juviaz bailarán las marineras. El clan Borghester y Montonero Arequipello. En la categoría Infantil, a Paula Grisda y Montonero Arequipello. En la categoría Infantil, a Paula Grisda y Montonero Arequipello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!